¿Qué tal mis apreciados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Inmobiliaria Maxxel. Mi nombre es Eric Soriano y quédense para obtener la información completa de esta bonita propiedad que tenemos a la venta aquí muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Les comento amigos y amigas tenemos dos lotes juntos a la venta aquí en Colonia, mi ranchito muy muy cerca del centro de la ciudad de Oaxaca. Estoy hablando de aproximadamente 5 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca, Colonia, mi ranchito del municipio de Jojococlán. Y en este momento están viendo la parte que está enmallada, serían dos lotes, serían 20 por 18 de fondo. Y si ustedes se preguntan por qué deberían comprar estos dos bonitos lotes, en primer momento porque son 360 metros cuadrados, bastantes, bastantes amplios para el excelente precio que tenemos para ustedes. En segundo momento porque estamos solamente alrededor de 5, 7 minutos del medio centro de la ciudad de Oaxaca. Me refiero que estamos ubicados en Colonia, mi ranchito del municipio de Jojoclán. También les puedo comentar que tenemos dos accesos, una por esta calle que es privada, de 10 metros, bastante bastante amplia para que no tengamos problemas al interior de nuestro fraccionamiento. Y otra que se encuentra al exterior de nuestro fraccionamiento, pero que está justamente colindando con nuestras propiedades. Esa calle que está atrás de nuestro terreno ya cuenta con energía eléctrica, por lo que ustedes podrán ver en este momento el poste. Además que ya cuenta con drenaje. Y por supuesto, para la seguridad de ustedes, contamos con escrituras públicas ante notario público. Por supuesto, son propiedad privada. Para que tú tengas la certeza, para que tú tengas la confianza de adquirir estos bonitos terrenos. Mi número de contacto es 951-220-9202 para que te comuniques conmigo, vengas a conocer esta bonita propiedad que tenemos a la venta, te enamores de ella, veas las amenidades, veas los beneficios de adquirirla y bueno, por supuesto, nos des tu oferta. Amigos, amigas, no dejen de conocer esta propiedad aquí en el estado de Oaxaca, municipio de Jojojoclán, Colonia Mi Ranchito. Por supuesto, les recuerdo mi número de contacto 951-220-9202 para que se comuniquen conmigo. Les agendo una cita, los traigo a visitar la propiedad y se quedan con su propiedad. Que tengan un excelente día.